Pero no podemos ser ingenuos y tenemos que saber que los debates hay que tenerlos donde hay que tenerlos y que en los medios de comunicación nosotros tenemos que estar a la altura de nuestra gente y no lavar trapos que se tienen que lavar donde se tienen que lavar.